Colonia, esta querida colonia Cerro de la Cruz, pues de las más originarias, de las colonias fundadoras de nuestra capital y que bueno, pues no puede ser posible que tengamos tanto rezago, yo creo que hay que trabajar en equipo, en conjunto porque cuando trabaja uno en conjunto y en equipo pasan cosas como las que hoy estamos viendo aquí cosas que parecían imposibles, que decíamos, está complicadísimo bueno, pues cuando hay voluntad del gobierno y un trabajo del equipo, como lo hizo Rosy Zamarrón quien suscribo lo que decía nuestro director del gerente del CUM, Carlos Rivas es una mujer como poca, es una mujer que no se cansa de gestionar, que siempre anda viendo cómo ayudar a las demás personas y cómo ven también si le damos un fuerte aplauso a Rosy Zamarrón y bueno, pues para mí es de mucho agrado el estar con ustedes esta tarde para poder inaugurar una obra que tuvo una inversión de 7 millones, prácticamente 700 mil pesos a través de este presupuesto participativo que consta en más de 6 mil metros de pavimento cuyos trabajos de ejecución pues duraron 90 días fíjense, además, hijo yo ahí quiero que le demos un aplauso doble al CUM porque 90 días para poder elevar un muro de 5 metros de altura 50 metros de largo más la pavimentación de calles la verdad es que es un trabajo extraordinario las necesidades son muchas en todas las colonias de nuestra ciudad sin embargo nosotros estamos muy decididos en trabajar por las familias de Chihuahua ustedes han escuchado seguramente algunos conceptos de esta administración primero, que queremos ser una administración con perspectiva de familia ¿esto qué quiere decir? pues lograr la restitución de todas las familias que no tengamos familias débiles al contrario, que tengamos familias bien fuertes ¿verdad? si tenemos familias fuertes, tenemos menos problemas sociales segundo, hacer de Chihuahua y esto quiero que todos nos lo grabemos hacer de Chihuahua el municipio más competitivo del país y ustedes se preguntarán ¿a qué se refiere el alcalde cuando habla de ser competitivo? me refiero a dos cosas que yo creo que van a estar de acuerdo conmigo que nos la merecemos como Chihuahua primero decirles que la gobernadora, la hoy gobernadora Maru Campos nos deja el camino allanado para poder promover este tema de hacernos la ciudad más competitiva del país porque nos hereda finanzas sanas una dependencia de seguridad pública muy fortalecida, muy diferente a como ella la recibió porque nos hereda buenos programas sociales porque nos hereda una administración primer lugar en transparencia en el país es decir, varias cosas que nos van a permitir ese punto de despegue ¿a qué me refiero? con ser competitivos primero a competir ¿y con quién se les ocurre que queremos competir como municipio? exacto con otros municipios pero lo que más me gusta de la competencia es en qué queremos ser los mejores ¿saben en qué queremos ser los mejores? el municipio más seguro el municipio con mejor calidad de vida para las familias el municipio que mejores servicios públicos tiene el municipio que más inversión atrae a su ciudad es decir, más empleos y que todo eso de competitividad se vea reflejado aquí miren ¿en dónde? en el bolsillo ¿de quiénes? de nosotros de ustedes los ciudadanos de sus familias por eso hablo del término de competitividad de ser competentes en el país de administrar con eficiencia los recursos que ustedes nos confían para regresárselos otra vez en empresas que atraigamos en obras, servicios como esta calle que fíjense del predial que ustedes reportaron en este año 2021 ya les estamos haciendo el regreso de pues casi 7 millones 700 mil pesos en una pavimentación de calle que estoy seguro como lo decían ahorita tienen 30 años solicitándola y bueno pues en sí lo que es el proyecto es un proyecto de alrededor de 6 mil metros cuadrados de concreto hidráulico de 12 centímetros de espesor 1.250 metros lineales de guarnición del cordón son 1.250 metros lineales metimos además 250 metros de tubería de agua y de drenaje porque todavía a estas alturas en 2021 teníamos el Cerro de la Cruz sin agua y sin drenaje entonces ya tenemos agua y drenaje en algunas calles que no tenían y más de 20 tomas y descargas de estas casas que conectamos a los servicios básicos esto se llevó una inversión de más de 7 millones 691 mil pesos pero lo importante el número que nos tiene que quedar muy claro aquí es que fueron 105 familias las que se beneficiaron los metros lineales los metros cuadrados los metros cúbicos no importa el número que nos importa son 105 familias del Cerro de la Cruz que tenían más de 30 años esperando su pavimento hoy gracias a su esfuerzo y a la coordinación del municipio lo podemos ver aquí hecho realidad aquí tenemos que buscar que nuestra comunidad brille el Cerro de la Cruz ha sido ha estado en el periódico por muchas causas que no nos gustaría estar viendo pero hoy tenemos una noticia que decirles a toda la ciudadanía a todos los otros distritos en el Cerro de la Cruz también suceden cosas maravillosas también la gente se pone a trabajar también tenemos personas que buscan el beneficio de otros están las maestras de la escuela Margarita Maza de Juárez no la veo allá también ahí trabajamos bastante el Club de Leones nos apoyó con despensas para esas escuelas la escuela Club de Leones y la escuela Bernardino Loya y juntos hicimos equipo no se logra un proyecto sacar adelante si no haces alianzas y no se logra sentado tampoco en la casa tienes que salir y hay que ensuciarse un poquito los zapatos yo sí le agradezco mucho al alcalde que salga y que camine y que tenemos esa calidad humana en él que no solamente es un discurso que ha estado ahí y de que ahorita dice ando medio afónico y ya he tomado muchos remedios que nos ayudó y ya he tomado con escuelas a la casa y ya aquí lo que nos ayudó a la casa no es un buen community y ya me no Gracias. Gracias.